Déjame entrar en tu mirada Los de di hace tiempo Y es sobre cómo aplico las pestañas postizas Y por qué aplico las pestañas postizas Sus beneficios Y no es que aplicar pestañas postizas Tenga un millón de beneficios Pero para mí tiene dos beneficios muy grandes Uno de los beneficios de usar pestañas postizas Es que cualquier look E incluso si no te haces nada en los ojos Pero aplicas unas pestañas postizas delicadas El look cambia completamente Otro beneficio es que hay muchos estilos de pestañas Ya tengo algunos, por ejemplo Tengo estos Muy pequeñitas Estas son más normales Como las que casi siempre uso yo Hay de muchos estilos Entonces un maquillaje de sombras Podemos transformarlo Dependiendo de las pestañas que utilicemos Y podrán decir Bueno, eso qué tiene de interesante, ¿no? Podemos lograr lo mismo Aplicando varias capas de rímel Y tal vez sí Pero realmente no hay pestañas tan largas Bueno, sí me ha tocado ver unas pestañas despampanantes Pero unas pestañas largas normales Por más capas de rímel que apliquemos Nunca se van a ver tan impresionantes Como unas pestañas postizas Esto obviamente yo no lo uso todos los días Es para, sobre todo, cuando voy a salir O cuando voy a ir a cantar Donde quiero que mis ojos impacten, ¿no? Y el beneficio más grande de la estrella Es que, por ejemplo Cuando es la hora de maquillarnos Tenemos todo el tiempo del mundo Para ponernos brillitos aquí Y brillitos por acá Pero a la hora de desmaquillarnos Realmente nos llega a la hora de la flojera A todas Y dormirnos maquilladas es lo peor Así que, bueno ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos Unas pestañas muy maquilladas Con un montón de capas de rímel? A la hora de desmaquillarnos Es una guerra para quitarlo ¿Por qué? Porque tenemos que estar duro Y dale y moviendo Y restregando nuestro ojo Aquí les tengo una noticia Que tal vez muchos de ustedes ya conozcan Esta piel Que rodea nuestro ojo Es la piel más delicada de nuestro rostro Y es una piel bastante delicada Que si es necesario no tocarla No la toquen ¿Por qué? Porque tiende a resecarse muy rápido O a arrugarse Y que nos salgan arrugas prematuras Y eso no queremos, ¿verdad? Entonces esta área de los ojos de verdad Mientras menos la toquen Es mejor Si la van a tocar Siempre que sea con la mayor delicadeza Entonces este es el beneficio estrella para mí De las pestañas postizas ¿Por qué? Porque no tengo que aplicar Capas y capas de rímel Y a la hora de desmaquillarme Estar retirando capas y capas de rímel Y restregándome la piel de los ojos Sobre todo cuando voy a cantar ¿Por qué? Porque ya cantamos en un horario Muchas veces tarde Donde ya lo que quiero es llegar Y acostarme Y bueno Tengo que desmaquillarme Entonces Para evitarme todo eso Lo único que hago es quitar La línea de pestañas Las sombras y todo eso Es muy fácil de retirar Pero el producto Como lo es el rímel Sí es un poquito más complejo Entonces si aplico Poquita cantidad Es mucho más sencillo De retirarlo Y con mucho cuidado Hago este movimiento En mis pestañas Y retiro fácilmente Con una toallita desmaquillante Bueno Hay muchas formas De aplicar las pestañas postizas Pero a mí la que me gusta Usar es esta Como siempre les digo No es la ley Porque yo no soy una profesional Voy a enseñarles Cómo yo uso Las pestañas más comunes Que son las de tira Y también Las pestañas Individuales Vienen En esta presentación La vamos a abrir De esta manera Yo no destruyo El paquetito Si la jalamos Solamente de un lado Muchas veces destruimos La punta Y las pestañas Así que no queremos Destruirlas Y vamos a jalar Poquito a poquito Con nuestro dedo De esta forma Para desprenderlas Una vez que ya estén Desprendidas La pestaña sale Y no se No se daña En lo absoluto Una vez que ya tenemos La pestaña afuera Vamos a hacer esto Para darle flexibilidad A nuestra pestaña A mi me gusta Utilizar siempre Unas pinzitas De depilar Para ayudarme En lo que se refiere A las pestañas Las pestañas postizas Traen un tamaño Estándar En mi caso Bueno las pestañas Me quedan Porque mi ojo Es grande Y más o menos Cubre el tamaño Estándar Que vienen las pestañas Pero que ocurre Cuando el ojo Es muy pequeño Lo que tenemos que hacer Para que las pestañas Que vayamos a aplicar Estén de acuerdo A nuestro tamaño De nuestro ojo Es medirlas Y también fijarnos Si tu ojo Es muy pequeño No pongas pestañas Que se vean Muy muy tupidas Porque esto va a cerrar El ojo Siempre debemos De buscar pestañas Que vayan de acuerdo A nuestro ojo A mi me preguntan Siempre que número De pestañas uso Y la verdad Yo soy malísima Como para recordar Que número compre Pero siempre busco Este estilo Que sean tupiditas Pero no super pegadas Y larguitas Este estilo de pestañas Si me lo he puesto Y se ven muy bonitas Pero realmente No es mi favorito Entonces tengamos cuidado Cuando tengamos el ojo Muy pequeño De aplicar pestañas Más o menos De este estilo Porque tiende a cerrar El ojo Ahora Para tener unas pestañas Como les decía De acuerdo a nuestro A nuestro tamaño De nuestro ojo Vamos a sacar la pestaña Y la vamos a medir ¿Cómo la vamos a medir? Vamos a tomar la pestaña Y la voy a A acercar a mi ojo Y yo veo Y yo veo que miren Por ejemplo A mi me queda Muy bien O sea El tamaño es el correcto Las pestañas deben de ser Colocadas Más o menos De esta parte del ojo De aquí Hacia aquí A veces Lo que hacemos es Tomarla Y recortarla Y recortarla de la parte De afuera No de la de adentro Sino de la de afuera Esto no la voy a recortar Porque me queda bien Una vez que ya tengas La pestaña Al tamaño de tu ojo Ya recortada En el caso Que la tengas que recortar Yo la voy a aplicar Bueno yo la aplico Ya que tengo Todo el trabajo De sombras hecho Ahorita voy a hacer Nada más así Porque es una demostración El pegamento Que yo utilizo Es este Me va muy bien Con él Y también con este otro Hay negros Y hay blancos Yo sé que el Duo Es el mejor pegamento Para aplicar las pestañas Pero contiene Un ingrediente Que no sé cuál sea Pero me da alergia En los ojos Y se me hincha El párpado Lo que yo hago Es rizar mi pestaña De esta manera Y voy a aplicar Un poco de rímel Simplemente es para Tener una base En donde colocar La pestaña postiza Solo es una ligera capa Voy a tomar mi pestaña Vamos a aplicar pegamento Lo que yo hago Es poner un poquito Traigo aquí manchado Porque primero apliqué negro Pero mejor decidí Hacerlo con blanco Y lo que hago Es pasar la pestaña A través de ese pegamento Que quede así Y vamos a dejar Secar 30 segundos Es importante Dejar pasar este tiempo Porque si la ponemos Directamente así En el ojo Fresca Se nos va a mover Demasiado Y podemos manchar Ya que pasaron Los 30 segundos Vamos a colocar Comenzamos aplicando Del centro Tratando de que quede Muy cerca De la línea natural De las pestañas Después nos vamos Hacia la orilla Si les queda Una línea Blanca No se preocupen De esta manera Es como yo Aplico En este ojo Les voy a enseñar A aplicar Este tipo de pestañas Que son las Individuales Yo casi no utilizo Estas pestañas Porque me gustan Más las de tira Son más Fáciles de aplicar Después de esto Voy a aplicar Un poquito De rímel En este tipo De pestañas También hay Modelos Yo antes tenía De todos los tamaños Ahorita solamente Encontré estas ¿Cómo las podemos Retirar? Estas son un poquito Más fáciles De retirar Solo Jalamos De esta manera También voy a tomar Lo que es La pinza de apilar De esta manera Le voy a aplicar Pegamento de mi mano Aquí De esta manera Aplico de esta manera Vamos a ir poniendo Pestañita por pestañita Por eso no me gusta Porque me gustan Malas de tira Porque es mucho Más rápido Estas se ven Un poquito Más naturales Pero También hay Pestañas de tira Que Que son muy Delicadas Y dan Este mismo Efecto Vuelvo Vuelvo a tomar La pestañita La lleno De pegamento Y la aplico De esta manera Nos van a quedar Puntitos blancos No se preocupen Al final de que se seca El pegamento Desaparecen Recuerden como la retiré Tomo con mis dedos Trato de abarcar Todos los pelitos Y jalar Le aplico Un pegamento Y continúo Pegando En el ojo Muy cerquita Ven esto Si ven Como va cambiando Listo Aplique únicamente Hasta La mitad Este resultado Es mucho más natural Porque obviamente Es individual La cosa Solo puse Hasta la mitad Porque Este estilo De pestañas Hay tamaños Hay las que vienen Más cortitas Las medanas Y las largas Yo ahorita Solo tengo Las más largas Entonces a mi me gusta Poner Las más chiquitas Aquí Las medianas Acá Y las más largas Acá Y se ve muy bonito Pero ahorita no tengo Tantos tamaños En este caso Pues no tenemos Problemas con maquillarlas Porque ya son pestañas Que no vamos a volver A utilizar Después Esperamos a que sequen Y les damos Una capita Con nuestro rímel Y se ve De verdad Muy natural A mi me gusta Aplicar las pestañas Postices Ya que tengo Todas las sombras ¿Por qué? Porque si las aplicamos Como ahorita Que las aplique Directo Y yo empiezo A colocar sombra Ya con las pestañas Puestas La sombra Tira mucho pigmento Y esto puede ensuciar Nuestras pestañas Apliqué Un lápiz morado De MAC Para que ustedes vean Más o menos Las pestañas Puestas Como en las fotos O en los otros videos También algo muy importante Al aplicar las pestañas De esta forma Como lo acabo de hacer Que no las ensucié Ni puse rímel Ni las risé Las pestañas Están intactas Lo que vamos a hacer Yo por eso No destruyo El empaque Lo único que hago Al retirarlas Es esto La pestaña sale Como nuevecita Si tienen residuo Lo vamos a quitar De esta forma Espero que enfoque Con nuestros dedos Jalamos El residuo Que pueda tener De pegamento Para guardarlas limpias Quedan nuevecitas Y las podemos guardar Para poderlas usar Muchas más ocasiones Ya cuando de plano Están muy sucias O muy feas Ya es mejor desecharlas Porque recuerden Que los ojos Son muy delicados Y bueno chicas Espero que este video Sea de su utilidad Perdonen por las fachas Pero bueno Aquí está el video Trataré de estar haciendo Videos más seguidos Recuerden dejar sus comentarios Suscribirse al canal Que es muy importante Darle like Compartirlo en Facebook En Twitter Seguirnos en el Instagram Aquí abajito Recijo todas las redes sociales También quiero comentarles Que ya estoy grabando Mi próxima producción Titulada La Iniciativa Estoy muy contenta Estamos grabando en Mochis En Estudios Hugos Muy feliz Vienen cosas muy bonitas Vienen temas nuevos Les mando un besote Suscríbanse Comenten Y les mando muchísimas bendiciones Nos vemos muy pronto En otro video Déjame entrar en tu mirada